Hola mis amigos, mi nombre es Macero Tabas Tapia, papelista y no me crean en esa misma familia. Sinceramente quiero dar mis condolencias a la mayoría de mi compadre Gerardo Rodríguez Garza por la pérdida de ese gran músico, compañero, creador de estilos, como dijo mi compadre Sal, de Mato Tabogripas, que no recuerda las melodías que fueron grabadas por muchos grupos de nombre, como Grupo Pegaso, Grupo Bandido, TTO, Koala, a Grupo Bandido, Los Cougars, por nombrar algunos. Pronto a la invitación por la familia, recuerden que nos hagan los adelantos a mi compadre, recuerden que anda que anda, los amigos conmigo.